Más que un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Bienvenidos amigas y amigos de Charla Técnica Al programa número 19 de esto que es Charla Técnica por Radio Wox 88.3 Mi nombre es Lucas Romero Como siempre tengo una gran mesa que acompaña el día de hoy Voy a empezar esta vez por la derecha Lo voy a quemar un poco El genio del fútbol mundial De tenis y automovilismo mundial Juan Cruz Fortuna Flores Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos los oyentes Y también a los que nos están viendo Bueno, hoy vos decías una mesa muy completa Pero a la vez media incompleta Porque los resfrios están haciendo estragos en esta mesa Me parece El invierno pegó muy duro para algunos integrantes de la mesa Pegó más duro que Guillermo Ortiz en el New World de Haines No, 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 muy duro Por favor Ya que lo habló tan bien Vamos a presentarlo a él Con toda la información A Francisco Senasili Con toda la información de Boca Juniors y River Plate Fran, ¿cómo estás? Todo bien, Nukitas Y a toda la gente que está del otro lado Tenemos todo lo que dejó el triunfo de River De anoche ante Libertad De Paraguay En el Monumental Tenemos lo que va a ser hoy La presentación de Boca Ante Fortaleza en la Bombonera Y todo lo que dejaron los debuts Tanto de Boca y River Por el torneo local En la Liga Profesional Bien, después vamos a estar ampliando toda la información Y ya lo presento a él Con toda la información de New World of Boys Y Rosario Central de la Primera División Masculina Laucha Costa Laucha, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nuki? Muy buenas tardes para vos Para toda la mesa y toda la audiencia Bueno, estamos en la previa de lo que va a ser La presentación de Neurts en Copa Argentina de Contrarriestra Y también un partido clave para Central en la Copa Libertadores Ante Caracas de Venezuela Así que vamos a estar con eso Y alguna que otra noticia del mercado de pases Muy bien, después vamos a estar con toda la información Como bien había adelantado Juan al principio del programa Hoy vamos a tener a nuestros compañeros Flor, D'Anchelo y Lautaro Díaz-Colodero Por comunicación telefónica Los vamos a tener más adelante Y también vamos a tener una entrevista de Beach Humble Estoy hablando de Francisco Müller Que es integrante de la selección argentina de Beach Humble Y también es jugador del club Lanús Así que más adelante, en un par de minutos nomás Lo vamos a tener por ahí Mientras lo esperamos a él Mientras lo esperamos vamos a estar Sí, pero hoy tenemos más llamadas que el programa de Susana ¿Cómo sería esto? No es hola Susana Hola Charla No, es hola Flor Hola Luquita Hola Luquita Ahí está, hola Luquiti Hola Francisco Müller también Claro, no, no, vamos a ver cómo hacemos eso Porque la verdad que esto sí es una de las Susana tremendo Me jodé Pero bueno, ¿qué va a ser? Como dije, el invierno causa estragos Causa estragos y nos liquidó a los compañeros A pura, pura, a pura Sí, sí, complicado Complicado el invierno Pero mientras lo esperamos al entrevistado Que ahí estamos viendo que estamos tratando de comunicarnos ¿Te parece la hoja si arrancamos con la información de New Wales y Central? Cómo no Luquiti Bueno, el día viernes Ah, bueno Ya lo tenemos al entrevistado el día de hoy Francisco Müller Jugador de la selección argentina de Beach Handball Y también del club Lanús Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Lucas Romero ¿Cómo estás? Hola Lucas, acá Francisco Como decir, de Lanús Y también integrante del seleccionado de Beach Handball Ya hace un par de años Recién llegado de las playas de Brasil Que fue uno tras jugar un torneo ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Ya que mencionaste Brasil Te quería consultar justamente ¿Cómo se viven estos días Luego de conseguir el bronce En lo que fue el Globar Tour de Brasil? Bueno, la verdad que cansado sobre todo Pero recuperando para allá volver a entrenar Que volvemos a la actividad el jueves Esta mañana Siempre volver a competir Volver a vestir esa mancheta Y bueno, muy contento por haber conseguido El bronce fue un torneo con muchísimo nivel También con un alto nivel de infraestructura El torneo fue muy bueno, bien organizado Y la selección hizo un buen torneo Obviamente queríamos llegar más arriba Pero bueno, se nos dio así El torneo tenía la verdad que equipo de altísimo nivel Bien, Francisco Y hoy se encuentran realizando una colecta Para lo que es la selección de Handball ¿Nos podrías contar de qué se trata? Dicha colecta Bueno, mirá Nosotros clasificamos al Mundial Que se va a realizar en China Que es a fin del mes que viene Nos falta más o menos un mes Tenemos espacio de entrenamiento Para llegar al Mundial Pero bueno, lo que nos estaría faltando ahora Es el financiamiento Realmente, bueno, es una situación Que ningún deportista se quiere encontrar Más que nada cuando es un deporte grupal De equipo Que el viaje obviamente tiene otro valor Pero bueno, entre otras Me escucho con retorno, ¿puede ser? Acá te escuchamos bien No sé Ah, bueno Pero me digas ¿Nos estabas contando? Sí No, que entre otras estrategias Decidimos, bueno Poner a disposición dos cuentas Una de Mercado Pago Y una de un banco Como para Si la gente quería colaborar Con nuestra causa Bueno Que lo pueda hacer de esa forma Que era más fácil Un alias es Arg.beach.handball Handball Y el otro es Argbeach.handball.mp Entre otras cosas También estamos buscando Aficiantes para este torneo Que nos permitan Costear los gastos del viaje Fran, ¿cómo estás? Te habla Lautaro Te quería consultar Porque bueno Antes de Para llegar a China Hubo un torneo clasificatorio En Paraguay Quería saber Cómo había sido Justamente la experiencia Allí en En el País limítrofe Gracias Lautaro La verdad que también Un torneo Sumamente complicado Este a nivel Centro-sur Tenemos la suerte De tener Selecciones Que compiten A nivel Continental Muy fuertes Como puede ser Uruguay Brasil Paraguay Chile Que eso también Nos hace Mejorar mucho A lo que es Nuestro nivel ¿No? Logramos Ser a la final Y bueno No tuvimos la suerte O quizás Tuvimos Un partido La verdad Hicimos muy bueno Pero Nos vimos superados Y bueno Obtuvimos la plata Pero que igualmente Nos clasificaba A lo que es el mundial El cual Obviamente Para nosotros Es como el objetivo Máximo De siempre Yo tuve La oportunidad De viajar A Grecia Hace dos años Y vestir Esa camiseta En el anterior mundial Y Un orgullo enorme Y también Es una experiencia Increíble Creo que Que la selección No viaje Al próximo mundial Sería un retroceso En lo que Venimos trabajando Franco Juan Cruz Te saluda Francisco Francisco Perdón Consultarte Bueno Sacate un poco De lo que Es lo meramente Competitivo Y preguntarte Que se siente Entrar a la arena Y sentir El himno argentino Y saber que Estás representando Al país No Para mi Es lo más grande Que me pasó En la vida Ponerme la venteta La selección blanca Y saber que Estoy representando A no solo Todos mis compañeros Sino A toda mi familia A todos mis amigos Y a toda la persona Que se siente Identificado Con nuestra selección A mí es un orgullo enorme Y sinceramente No Es incalculable La felicidad Que me va a poner Por acá En plena producción Hubo una persona No sé si la reconocé Creo Francisco Daudinot Que en un momento Dice Cuando esté en el aire Decirle que le mando Saludos El Cuba Sí, sí Es uno de mis compañeros De seleccionados El Cuba Bueno Él estuvo En el viaje A Paraguay A Asunción La verdad Es una persona De oro para mí Es una de las Creo Encima Cuando arranqué A jugar En la selección Fue uno de mis Primeros compañeros Nos tocó viajar El primer Dormieron mayores juntos Y nada Tengo la oportunidad Le mando un saludo Un beso Es un amigo Muy grande para mí Bien Y por otro lado También nos aportó Que hay otro jugador Del Beach Humble Que es Nahuel Baptista Que va a jugar En los Juegos Olímpicos Sí Nahuel Va a ser parte De lo que es La exhibición Del Beach Humble En los Juegos Olímpicos Para nosotros Obviamente Es No solamente un orgullo Sino un lujo Poder tener A uno de nuestros Compañeros Participando En algo tan importante Así que Creemos que es Un logro gigante No solo a nivel Individual seguro Para uno de nuestros compañeros Sino para el Beach Humble Argentino No solo él Ahí en un mismo predio Pero quería saber Cómo es Un poco Tanto el trato Que reciben Desde el club Sino también Cómo son las instalaciones En las que ustedes Practican la disciplina Día a día Nosotros Yo en el club Lanús Juego al Humble De sala De indoor Digamos Lo practico Que tengo Que tengo Uso razón Prácticamente Y A ver Es como Mi casa Lo que sería El fambol Es donde arranqué Es donde voy De hecho ahora me estoy Haciendo por ir a jugar Vamos a jugar Contra San Fernando Y Nada Los chicos de Lanús No se sumaron todavía Con el Beach Humble Pero Yo juego para un equipo De Neuquén Que se llama IFES Y hace 5 o 6 años Que juego para este equipo Francisco Para ir cerrando La entrevista De paso Agradecerte Por el tiempo Que nos diste Te quería consultar Hoy por hoy ¿Dónde crees Que se ubica El Beach Humble En cuanto a lo que es Importancia ¿Qué importancia Crees que se le da A este deporte En el país? Comentanos un poco De eso A ver Creo que Después de los Juegos Olímpicos De la juventud De 2018 El Beach Humble El peor Falta en lo que es La importancia A nivel País Creo que Este impunto Inicial que tuvimos Cada vez Lo vamos perdiendo No sabría decirte bien Si es Una cuestión Política O si es Una cuestión De preferencia Pero yo creo Que el deporte Nacional Sea El deporte Que sea Hay que mantenerlo Y hay que promoverlo Porque Si ir más lejos Es la motivación Y la La cara Alcible Ante el mundo No solo De la Argentina Sino también La representación De un montón De chicos Que se desarrollan Deportivamente En el país Creo que A nivel Político Creo que Es importante Que el deporte Argentino Tenga Una importancia Grande Bien Francisco Muchísimas gracias Por el tiempo Te deseamos Todo lo mejor Y te estaremos Molestando En alguna otra oportunidad Obvio Les mando un saludo Muchas gracias Por la entrevista Y cuando quieran Me mandan un mensaje Y estoy disponible Para salir al aire Nuevamente Les mando un saludo Muchísimas gracias Un abrazo grande Ahí pasaba Francisco Müller Jugador de la selección Argentina De Beach Handball Y del club Lanús Pero ahora Ahora si pasamos Con la información De Newell's All Boys Y Rosario Central De la mano De Laucha Costa Laucha Todo tuyo Bueno Luqui Mañana A partir de las 5 Y 10 De la tarde Newell's Va a estar jugando Contra Deportivo Riestra Por los 16 Sabos del final De la Copa Argentina No hay formación Todavía Pero hubo alguna Que otra data En cuanto a lo Que podría jugar Contra el equipo Dirigido por el ogro Fabiani Uno de ellos Es el juvenil Fabricio Tirado Que podría jugar En lugar de Eber Banega Y otro De los que podría ingresar Sería Mato Miljevic Perdón En lugar de Guillermo Valsi Bueno Un jugador Que tuvo un bajo Nivel el otro día Que viene teniendo Repetidas veces Un bajo Nivel Así que bueno El árbitro va a ser Ariel Penel Hay que ver Como dirige Tiene un historial favorable En el con Penel De 13 partidos Ganó 5 Empató 5 Y perdió 3 Hay que ver Como rinde eso Y a partir Del martes A partir de las 8 de la noche Va a estar jugando Contra Vélez En el marco De la segunda fecha De la liga profesional El árbitro va a ser Fernando Rapalini En cuanto a Central Bueno Mañana Va a estar Disputando su Encuentro Correspondiendo a la quinta fecha De la Copa de Libertadores Ante Caracas Fútbol Club En el gigante de Rollito Hay una probable formación De Central La cual sería Brown Martínez Quintana Mayo y Sández Ortiz O'Connor Lobera o Gómez Ahí está la duda Campas Malcorra Y Módica Central Está obligado A ganar Los dos encuentros Ya que bueno En el día Ayer Peñarol Derrotó a Mineiro Por 2 a 0 Como para Por lo menos Apelar A clasificar A la siguiente fase De la Copa Libertadores De lo contrario Va a estar medio complicado Y va a tener que ir Por la Por un cruce Digamos Contra el tercero Contra el segundo Perdón de la Copa Sudamericana Central la tiene No complicada Muy complicada Mirá No quiero ser pesimista Pero Peñarol Le ganó De local Al Mineiro El equipo Más Difícil del grupo Sí Y este central Que no pudo Ganarle al Caracas Allá en Venezuela Va a intentar Ganarle A Peñarol En condición De visitante Yo lo veo Muy complicado Sí, sí, sí Coincido Es más Hablando de eso Lo de Peñarol Hay que ver Cómo le va a central Mañana Para empezar Porque podría haber gente O puede no haber gente En Montevideo Depende del resultado De mañana Sin duda Sí Porque Lo más probable Que Peñarol Apele a Pagar la multa Y que no haya hincha De central En Montevideo ¿Qué quieren que les diga? Es Es una situación Rara Rara Compleja Es que ahí Luqui Yo estaba viendo Junto con lo que decía Lata Reacción de esto Del público Que puede ser Que no haya Como si En la última fecha En Uruguay La gente central Si central Le van a Caracas Se matan En el campeón Del siglo Peñarol Y central Mano a mano Para ver Quién va a sudamericana Y quién va a gustavos Imaginate lo que va a hacer Con los públicos Sí Sí Obvio Yo creo que ahí Tiene que haber Una cuestión En cuanto a la seguridad Que la tienen que reforzar Como nunca Porque Imagínense Que hubo incidentes En el último partido De central Que no hubo público De local En el gigante de Arroyito Bueno pero ahí Imagínense Perdón Imagínense En este partido Que menciona Fran Por cómo van a llegar Los equipos Por la situación Que se vivió Acá en Rosario Y cómo puede estar Esa pica Podría decirse Pero qué ibas a decir Sí pero ahí está El entredicho Bueno vos decías Los incidentes Que se dieron En el Parque Alén Previo al partido Que jugaron O sea Sin gente En el estadio Gigante de Arroyito Contra el Mineiro Pero yo pensaba La gente Estaba Muy serena Esperando La llegada Del plantel Como se suele reunir Cuando pasa En estas cosas Que se tiene que jugar Sin público Y ahí Me deja mucho Que desear El accionar policial Porque La gente Estaba solo Esperando a su plantel Para poder recibirlo Y darle su último aliento Antes de que entren Al estadio Sin ningún disturbio Porque se veía Todo muy tranquilo Y habría que rever Esas cosas Porque si no Siempre A ver El hincha Hace sus cosas Por lo cual Se jugó A puertas cerradas Pero también La policía A puerta A su granito De arena Y remarquemos Que en cuanto A lo que es La seguridad Del partido Ahí no está involucrado El club Están involucrados Y los Organismos de seguridad Que ahí está La falla principal Porque Yo voy a contar Una pequeña anécdota Y después Continuamos con la información El otro día Cuando estábamos Viendo la previa Del partido De Central Mineiro Estábamos con mi viejo Yo le decía Imposible que no se arme lío Con otras palabras Que no se arme lío Porque El operativo Está planificado Como si fuera un partido Sin gente Sin gente Y no se está teniendo En cuenta Que puede haber gente Que puede concurrir gente Que es lo que termina pasando Pero a ver Que no conocemos No conocemos Al hincha argentino Entonces Si no Planificamos Y prevemos Que gente Se va Congregar Por redes sociales Para Darle el último aliento A su plantel Yo creo que Hay una falla ahí Que va más allá Del operativo en sí Es la mentalidad De los que organizan El operativo Por lo que estamos hablando Porque no podés prever eso En la cabeza Totalmente No se puede prever Digo Me parece a mí No sé acá Qué opinan Pero también se pudiera Haber preveído Que el hincha ese Que le tiró la piedra Al jugador de Peñarol Haya estado dentro De De la cancha Sí Más que nada Bueno Ayer en Peñarol Hubo un hecho Donde un hincha de Mineiro Quiso entrar con una camiseta De nacional El campeón de siglo Obviamente no lo pudieron No le dejaron entrar Digamos Es como para evitar eso Claramente Me parece que Vuelvo a lo mismo Hay cosas que se tienen que rever Y que se tienen que analizar Desde otro punto de vista Porque si no Terminamos siempre en un lío Sí Vuelvo a decir lo mismo Con otras palabras Pero siempre terminamos En un lío Sí Laucha ¿Qué más tenemos? Bueno En cuanto a lo futbolístico Hay un jugador ecuatoriano Se llama Luis Fernando León Que le interesa Tanto a Newell como a Central El jugador tiene 31 años Juega en Emelec Renovó contrato En el 2023 En diciembre de 2023 Hasta 2027 La cláusula vale 5 millones de dólares Hay que ver Si tanto Newell como a Central Están dispuestos a invertirlo Y el técnico de Emelec Hernán Torres Lo considera una pieza fundamental Digamos Porque la promesa Justamente del presidente Emelec Fue Bueno Armemos un equipo En torno a lo que es Luis Fernando León Que juega de Central Está bien Vos decís Bueno Es importante y todo Pero juega de Central Y bueno Lo pidió primero Newell Entonces Si es Central Es que esa fue la información Que nos dieron De allá de Ecuador Central después se acopló Justamente Como para disputarlo Por último Tanto hablábamos El otro día De que bueno Maggiore no está teniendo lugar En la consideración De la Riera Hay un club Del fútbol argentino Más precisamente El rival de mañana Que lo tiene en consideración Para el próximo Mercado de pases Estamos hablando De Deportivo Riestra Exactamente Alerta Spoiler Negocio Del Doctor Astores No tiene otro nombre No tiene otro nombre eso Y digamos que De Astores De Team Fallen Y demás Ahora Imaginate lo que va a ser Bangioni con Dematei Uff Eso me encanta Porque es una buena dupla Para ser bien rústico Me encanta Uno lento Y uno que raspa Sí El combo completo Y hablando de Riestra Si yo te digo Luqui Que hay un jugador De 14 años Que va a ser Tenido en consideración Para mañana Que justamente Categoría 2009 Y que podría ser récord En caso de que juegue Que se llama Marco Apolonio Claro Porque superaría Los 16 años Con los que debutó El curabuero Exactamente Tiene 14 años Y 28 días A ver ¿Cómo lo puedo decir? Pará, pará ¿Qué hacían ustedes A los 14 años? ¿Qué estaban haciendo? Lo estábamos hablando Justamente fuera del aire Yo estaba Insultando A Rodrigo Palacio En la final del mundo De 2014 Bueno, yo cursando Segundo año De la secundaria Y empezando a ir A los 15 De mis compañeras De secundaria Por ejemplo No sé Qué estaba haciendo El compañero A los 14 Yo también Estaba más o menos En la misma situación Que Juan Iba a los 15 En ese momento Y también Cursaba segundo Y me acordé De toda la familia De Gonzalo y Wayne ¡Opa! Estamos todos En la misma Me parece Estamos juntando amigos Todos los programados Estamos con el pib Vamos a aclarar una cosa Con todo respeto A los finalistas del mundo En esa final de 2014 Por la duda No vais a hacer cosas Que tengamos algún lío Pero es con todo respeto Laucha Seguimos con algo más Porque ya en unos minutos La vamos a tener también A Flor D'Angelo Esto es todo por el momento Ojalá que los dos Clubes de la ciudad Tengan suerte Sobre todo uno Bueno Acá hay favoritismos Acá hay favoritismos Eso corre por la cuenta De Juan Cruz Aclaramos también Hoy es el día De las aclaraciones Vieron Aclaramos que es No es un programa Partidario De ningún club Por las dudas Todavía 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 Hay un compañero Que no se decide Pero después vamos a ver eso Mientras esperamos Que Flor D'Angelo Esté en línea Podemos continuar Con alguna De las informaciones No sé si acá Los chicos Podemos continuar Con Con Francera Esta noche Ahí Luquitas Tenemos todo lo que es El mundo Power En este caso Tenemos Esta noche Presentación de boca De las 21 horas En la bombonera Recibe a fortaleza En un partido En el cual Si boca gana Depende Pura y exclusivamente De sí mismo Para en la última fecha Define también En la bombonera Recordemos Con Nacional Hipótesis Depende Pura y exclusivamente De sí mismo Para terminar primero En la copa sudamericana En su grupo Por otro lado Ya pasando Al mundo river En el mundo river Es todo color de rosas Básicamente De repente Buah Para Martín de Micheli Ponele Tenemos Por un lado Lo que fue victoria Ayer del millo 2 a 0 Con dos goles De Borja Ante Libertad de Paraguay En la quinta fecha En el monumental Del grupo H De la copa Libertadores Y también selló Por duplicado El pase A octavo de final De la copa Libertadores Con 13 puntos Por el momento Con una fecha por jugar Y también Al Mundial de Clubes 20-25 De Estados Unidos Que se jugará En junio Y julio Bien Buena clasificación De River A los octavos Y más importante La clasificación Al próximo Perdón Al Mundial de Clubes 2025 Sí Está bien dicho Sí Yo como que me cae en el tiempo Y estoy todavía en 2023 Pero es el próximo Es que nosotros estamos acostumbrados Al Mundial de Clubes De 7 Equipos Seamos de ceros Claro Ahora tiene 32 A ver ¿Cómo lo puedo decir Sin sonar mal? Es negocio Siempre es negocio Es negocio Siempre lo fue Nada más que ahora Nada más que ahora Se lo hace público Claro Se lo hace más notorio Y cada vez Acá Bien dicho lo de Juan No ¿Sabés cuál es el punto? Cada vez es más notorio Que siempre fue negocio Pero ahora está en las redes sociales Obvio Ahí creo que está la cuestión A ver Vayámonos del Mundial de Clubes Vayamos al Mundial 2030 Se juegan Argentinos, Uruguay, Paraguay Y después se va a Europa ¿No? Sí 2034 Corre con ventaja Arabia No, yo creo que lo vamos a jugar Es en la luna En esa altura A ver Si bien fue la gran alegría De todos los argentinos Jugamos un Mundial En Qatar Sí En Qatar Tuvieron que construir Ciudades enteras Lusail No existía Antes del Mundial Y si no estoy equivocado Ya no existe más Ya está desmantelado Bueno Sí El Estadio 974 Por ejemplo Se jugó Jugaron 5 partidas del Mundial Y desapareció Ya la tenemos Perdón que corte el debate Ya la tenemos en línea A Florencia de Ángelo Nuestra columnista De fútbol femenino Flor, ¿Cómo estás? Hola Lucas Hola chicos Todo bien Nuevamente tenemos victoria De ambas veredas Por la fecha 9 Central le ganó Excursionista 1 a 0 Y de a poco va remontando Y las de Prozo Le ganaron 2 a 0 a Platense Y siguen escalando En lo más alto Flor Ya para ir Desandando tu Tu columna de hoy La victoria de Newells En primer lugar Si la querés Si querés comentarnos Cómo fue Bueno En el primer tiempo Convirtió Julieta Lema En El 1 a 0 Fue el cuarto gol Para Para la vez de estudiantes Y en el segundo tiempo Convirtió Martina Cajaro Su Primer gol Así que La verdad que Un gran partido De las chicas Yo la verdad que Las veo muy bien Y Bueno Ahora les toca Enfrentarse a San Lorenzo De visitante Y Y por lo que tengo entendido No se va a jugar En ciudad deportiva Sino que En la cancha Sipiar Bien Flor Y ahora pasamos A Rosario Central Sí Las canallas Obtuvieron Su segunda Victoria Ante Sus porcionistas Con gol de Male Enfrentado Y bueno Lamentablemente No No hubo streaming El partido No No fue transmitido Así que No No lo pude ver Al gol Pero Solo sé que Se ganaron Las Las canallas Así que Sí Tampoco Perdón Flor Hola Flor Excursionista No está transmitiendo Ni los partidos En fútbol masculino Desde fines del año pasado El femenino No se pudo ver En ningún momento En ese torneo Sí La verdad Que Fue una información Que mucho No me sorprendió Yo creo que Todo tiene que ver Con Con la economía Del club No No estoy muy Muy al tanto De De la Del presente Institucional De Excursionistas Solo sé que Que las estadísticas En lo que es El fútbol femenino No son buenas Porque Son el único Es el único equipo Que no ganó Absolutamente Ningún partido Así que La verdad Que es preocupante Y no Así que Así que Bueno Para mí Todo tiene que ver Con la economía Del club Claramente Y después En cuanto a Lo de Nules Muy bien El planteo También Del equipo De fulana Orrego Tuvo un buen Partido Cafaro Tuvo un buen Partido Julieta Lema No deja De Emocionar Justamente A ver Cuarto gol Y no deja De ser Todos golazos Está pidiendo La selección Y sí Y sí Yo coincido No sé Vos Flor Pero yo creo Que coincido Con Juan también La verdad Que sí Aparte Ella después Del partido Expresó Su felicidad Y dijo Que está Tranquila Y muy Contenta Así que Yo creo Que es una Jugadora Que también Tiene Un gran Futuro Y Y bueno Y las inferiores De nuevo El femenino Vienen Vienen muy bien También Así que La Rosarina Inclusive Le ganó 3 a 1 A Coronel Aguirre Así que Así que Bueno De hecho Me acabo Me acabo De dar cuenta Que A la A la Rosarina Las dirige Tobias Manzanelli Así que Ahora Me puse A pensar Si Que seguramente Debe ser familiar De Selene Manzanelli Quien Quien fue No sé Flor Si tenés Los horarios Ahí De la próxima Fecha Bueno Si vos Luqui Si vos Fran Si vos Juan Necesitan Despertarse Temprano Bueno El viernes A las 11 de la mañana San Lorenzo New Firme Como siempre Así es Y el sábado A las 3 de la tarde Bueno Central Complatense Así es Bien Flor Si ya Terminamos Con la columna De De fútbol Femenino De hoy Te despedimos Y te esperamos En la próxima semana Para más información Con Acá en el estudio Bueno Vale chicos Muchas gracias Y veremos Que Que me espera La semana que viene Porque ahora Newell Tiene otro partido Difícil Contra San Lorenzo Pero Yo creo que Tal vez Las chicas No sean Candidatas No A ganar Pero Pero yo creo Que Que pueden hacer Un muy buen partido Como lo hicieron Contra Contra Boca Que también jugaron En Buenos Aires Así que Y bueno Por el lado De Central También se A ver Creo que Ahí la La perdimos A A Flor No sé Si ya Si no Si ahora Ha terminado De De dar su Información Pero Continuamos Continuamos Con más Más información Vamos a A una pequeña Pausa Y ya Seguimos Con más Charla Técnica Más información Vamos a Vanguarnistas Innovadores Cosmopolitas Vanguarnistas Vanguarnistas ¿Quieres estudiar Publicidad Fotografía Bibliotecología Diseño Equipacional Locución Periodismo Hacelo en el ISET 18 Educación Pública Y de calidad Encontra Toda la info De la carrera Que estás buscando En www.iset18.ebu.ar ISET 18 Orgullosamente Público Dejá de mirar Historias Y comenzá A crearlas En HiFi Láser Somos expertos En tecnología Y entretenimiento Para el hogar Trabajo Y la vida Diaria De cada uno De los rosarinos Movete con lo último Movete con HiFi HiFi Láser Te esperamos En Rioja 1071 Buscanos en Instagram Como Mozo Nueva edición Nueva edición Del Festival Rosarino No puede darte No puede darte lo delicioso Del jugo de la fruta Pero lo probó Y descubrió Que era verso Porque es riquísimo Y ahora Juan No compra mitos Compra aves Estamos escuchando Wax FM No puede darte lo mismo No puede darte lo mismo No puede darte lo mismo Por Radio Wax 88.3 Segundo bloque Y vamos a continuar Con Francisco Sena Con la información Que le quedó De Boca y River Tenemos por el lado Luquita Como decíamos De Boca En lo que fue Su presentación En Tucumán Por la primera fecha Anteatlético Cayó Boca Por 1-0 En su visita A Tucumán En la liga profesional Y también Ya para cerrar El mundo Boca Y ahora pasamos Con River Tenemos Lo que será En los próximos días Llegará una oferta Formal Desde Porto De Portugal Por Ezequiel Fernández El equi Así que Atento Mundo Boca Hago un breve comentario Del mundo Boca Y después Lo vamos a tener A Lautaro Díaz Colodrero Con su información Diego Martínez Yo creo que es un caso De un director técnico Que Está alternando Entre buenas y malas Pero las malas Son las que más Notoridad Están teniendo En este último tiempo No sé acá Qué opinan en la mesa Pero yo considero Que es un técnico Que Está siendo criticado Con justa razón Y además Creo que No es un técnico Que A Boca Le sirva Para este tipo De situaciones Donde tiene Doble competencia Subamericana Y Liga Profesional Mirá Querés que te lo haga sencillo Mientras esté El señor Juan Román Podemos traer A Guardiola Que va a haber problemas De la índole Que hay en la actualidad Así que Me parece Que siguiera analizando esto De como que Volvemos a contar El mismo cuento De todos los miércoles Yo coincido con eso Luki Que juega mal Muchos partidos El partido con Fortaleza No le encontró La vuelta nunca Además El partido con Estudiante Sintió la expulsión De Lema Y se cayó El equipo Y el otro día En Tucumán Fue penoso Se acordó De jugar En el segundo tiempo Cuando ya Estaba 1-0 abajo Estaba para el cachetazo Y los últimos Cinco minutos La pasó mal Sin duda Es más Yo tuve la posibilidad Vía el partido Ahí de Boca Con Atlético Y sin duda Se notó Se notó Un equipo Sin ideas Prácticamente Y con lo que decía Juan Aguirre Riquelme Se confirmó Hoy justamente Este miércoles Que la Asociación Del Fútbol Argentino Para De cara a los Juegos Olímpicos Confirmaron Que si Un jugador Tiene Contrato O sea Tiene problemas Conflictivos Con el club Para firmar El contrato Si no se firma El contrato No va a ir A los Juegos Olímpicos Bueno El mismo caso De Gonzalo Luján Este es el caso De Valentini También A ver Ya lo tenemos En línea A Lautaro Díaz Cordero Con toda La información Del ascenso Rosarino Lauta ¿Cómo estás? Hola Hola Lucas Y a toda la mesa ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Perfecto Así que Te damos paso A la información Del día de hoy Bueno Bueno Arrancamos de lleno Con Central Córdoba Que jugó El último fin de semana Y le ganó 1 a 0 A Mercedes Por la fecha 17 De este torneo Apertura De la primera C Mercedes Siempre Complicando A los Equipos De ascenso Rosarino Así que Fue un ajustado Triunfo El gol Lo hizo Agustín Príncipe A los 35 minutos Del primer tiempo Y Mercedes Pudo empatarlo Y jugó Bastante bien Pero Ignacio Colombo El arquero De Central Córdoba Siempre respondió Cuando el contrario Le generaba ocasiones En su arco Y El equipo De Oscar Mena Hablo de Mercedes No pudo sumar A pesar de que Justamente Hizo méritos En los 90 minutos El matador Ahora suma 80 puntos 28 puntos Perdón Me dió un poquito 28 puntos Y se coloca En la cuarta posición A 9 De Berazategui Que debe Algunos partidos Y los Charruas Tendrán fecha libre En la número 18 Así que podrán Descansar Por otro lado Una noticia Un poco triste Bastante triste Diría yo Para Central Córdoba Porque falleció Fabián Cancerarich Un histórico Arquero De la institución Lo apodaban Teresa Y disputó 89 partidos Con la camiseta De los Charruas Realizó su debut El 26 de agosto Del 2000 En la B Nacional Ante Arsenal De Sarandí Y defendió La camiseta Por última vez El 28 de marzo De 2004 Frente a Tigre En la primera B Nacional Además Fue un histórico Jugador Arquero Con la selección Argentina Porque disputó El mundial De 1990 Donde salimos Sus campeones Y conquistó La Copa América De Chile En 1991 Pasamos A Argentino Si te parece Luqui Dale Lauta Antes te agrego Un dato Fabián Cancerarich También formó Parte del equipo De Newells Donde estuvo Nada más Ni nada menos Que Diego Armando Maradona Así que Otro dato También No menor En cuanto al Al arquero Fallecido Hace unos días Y aparte Otra cosa Que anduvo Investigando En su carrera Luqui Que ganó Sus títulos En la selección Argentina Nada más El resto Fueron todos Pasos por clubes Así que Una carrera Interesante Para Fabián Que en paz Descanse Obviamente Ahora sí Pasamos Pasamos directo Al Albo Que estuvo libre La fecha 17 De este torneo Apertura De la primera Fe Y volverá Al ruedo Será de visitante Ante Real Pilar En el estadio Municipal de Pilar En la fecha 18 De este campeonato El encuentro Se va a estar jugando El próximo domingo 19 de mayo A las 15.30 Y la terna Arbitral Está confirmada Luqui Te la voy diciendo Sí El árbitro Será Gonzalo Kremerman El asistente Uno Ramiro Artíz Diondi El asistente Dos Bruno Castillo Y el cuarto Árbitro Martín Morenza Algunos datos Para también agregar Del equipo Del Albo Se encuentra En el octavo Puesto de la tabla De posiciones Con 23 puntos Y de lograr Un triunfo Por supuesto Que pasaría A tener 26 unidades Y podría ocupar El quinto O el sexto lugar Dependiendo Del resultado Del porvenir Que va a jugar Ante Central Ballester También este Domingo A las 15.30 Muy bien Lauta ¿Te queda algo más Para hoy? De mi información No Pero me sumo A un pequeño Bocadito Con el tema Del debate Que plantearon Recién Sobre Diego Martínez Concuerdo Con el Con el señor Juan Cruz Fortuna Flores Que mientras Este Riquelme Por más de que Venga Arteta Y su asistente Sea Klopp Boca No va a competir En ningún lado Porque Se vienen años Oscuros Para el Genese Porque siempre Juegan los mismos Padra Paul Fernández Etcétera Así que Me sume Me sume ahí Hace gesto De aprobación Acá el compañero Compañero Yo no tengo Tus adjetivos Así tan Pensados Y estudiados Pero Pero si en algo Coincidimos Es que El virus Del club Ceneice Se llama Juan Román Obviamente Y no Subestimemos Juan querido Al Consejo De fútbol Que tiene Que tiene Casos De falso Testimonio Ante Una Causa Por Una posible Violación Así que No Subestimemos A ninguna De las células Que componen Este mal Presente De Boca Obviamente Y también Tener en cuenta Lo que pueda llegar A suceder Porque El consejo De fútbol Y Boca Juniors Cada día Sorprenden Un poco más No sé si acá Lauta Coincide en eso Lauta Te despedimos Por hoy Así que Y nos estaremos Encontrando el miércoles Que viene Acá en el estudio ¿No? Obviamente Obviamente Firme como Rulo de Estatua Allá Allá En la radio Y Y por favor No dejen escapar El tema Valentín Y ya les tiraba Una orden Pero es interesante Lo que está pasando Con el chico Que decidió No renovar Por cuestiones Económicas Por su carrera Y ahora No podrá participar De los Juegos Olímpicos Se dice Ya lo vamos a estar Comentando acá Con Fran También Que algo había dicho Anteriormente Pero ya lo vamos a estar Contando Lauta Te despedimos Y nos estaremos Encontrando El próximo miércoles Abrazo de gol Para todos Chicos Nos vemos Abrazo grande Bueno Ahora sí Fran ¿Te queda algo más? Por el momento No Lo último Para cerrar Se define hoy Se está definiendo 3 a 1 Gana el Niente Brown Con San Martín De Tucumán Rival de Boca En 16 de final De Copa Argentina Bien Y ya Después de haber terminado La información de Boca River Pasamos Al tenis Y al automovilismo Como Juan Cruz Fortuna Pero antes de comenzar Un poco Con lo que es el tenis Hay un poco De actualidad De lo que es El crecimiento Del fútbol femenino En lo que es Europa Por un lado Están ya agotadas Las entradas Para la próxima final De la Champions League Femenina Que se va a disputar Este 25 de mayo Entre Barcelona Y el Lyon En el estadio Samames El estadio Del Atlético de Bilbao Ya se encuentran Agotadas las entradas Suma mucho Para el crecimiento De lo que es El fútbol femenino Mundialmente hablando Pero también Si En el fútbol masculino Si salís campeón De la Champions Clasificás al Mundial De clubes ¿Cierto? Si Bueno Ya la FIFA confirmó El Mundial De clubes femenino Que se va a disputar Cada cuatro años Y el primero Se disputará Entre enero y febrero Del 2026 Va a contar Y va a contar Con 16 participantes Muy bien Ahí tenemos La información Para el fútbol femenino Yo creo que es Un gran avance Si Un avance Más que importante La deberíamos tener Acá Flor También para hablar De lo que es El fútbol femenino Pero Considero que Es un avance Muy importante Si En cuanto a esto Del Mundial de Clubes No solo es un avance Para el fútbol femenino En Europa Sino Para todos los continentes Por el hecho De que sea mundial Si Agregando otra cosa Creo que la semana pasada Lo hemos contado Para que Retirarlo Por el público Se renueva Estados Unidos y México Se habían bajado De la organización Del Mundial 2027 De fútbol femenino Para Poder organizar Del 2031 Hay que ver Si no cae en Brasil En el Mundial Sería positivo Si Si Sería A ver Positivo Sería interesante Sería interesante Y Vuelvo a lo mismo Todo lo que sea A favor del fútbol femenino En cuanto a crecimiento Suma Suma Y es importante Voy rapidito Para ir cerrando Te iba a decir Pasemos Pasemos rápido Bueno Hace semanas Anunciamos el retiro Del Peque Schuermans Ahora me toca Anunciar Otro retiro Es De alguien Que supo Y Supo de gran manera Hacerle frente A Rafael Nadal En lo que es El polvo de ladrillo Estoy hablando De que Dominic Ting Anunció su retiro Definitivo Del tenis profesional A sus 30 años Debido A sus Múltiples lesiones En lo que son Sus muñecas Y también En su cadera Por lo cual Bueno En la actualidad Se encuentra El que alguna vez Fue Campeón De Gran Slam Y número 3 Del mundo Se encuentra Fuera del Top 100 Por lo cual Bueno Decidió En estos últimos días Anunciar su retiro De la actividad Profesional Y bueno La semana que viene Se va a dar algo lindo Porque va a jugar Su último Roland Garros En lo que es La modalidad de dobles Como lo viene haciendo Desde sus inicios Con Diego Schuermans Casualmente Así que lo vamos a ver Por última vez jugando Juntos Así que va a ser Un lindo Un lindo espectáculo Un lindo espectáculo Pero si hay lindo Espectáculo Que yo quiero Que se dé Y es La despedida Soñada Para Nadal Es levantando Su último título En Roland Garros Ojalá Ojalá así sea ¿Con qué Seguimos? Bueno Esta semana Fue efemérides Porque se cumplieron 17 años De que Rafael Nadal Le batió El récord De imbatibilidad En una superficie A John McEnroe Cuando El 12 de mayo De 2007 Nadal Ingresó A este libro De récords Al superar A John McEnroe Y conseguir 76 Victorias Sobre Polvo de ladrillos Superando Las 75 De John McEnroe Sobre Lo que es La superficie Césped Y No solo Que lo superó Sino que llegó A las 81 Victorias consecutivas En esta superficie Sí 81 Son números Que son impresionantes Sinceramente Pero Vamos cerrando Le damos un gustito A los amantes Del automovilismo Repasamos El gran premio De Emilia Romana Que se va a correr Este fin de semana Hacemos la mención De siempre A mi hermano Mauro Romero Que está siempre atento No está atento Por eso Metí lo de la Fórmula 1 Ahí lo último Porque si no digo No está atento A todo el programa Está atento A esta sección En particular Así que Vamos a repasar El gran premio Es de la mañana Con sus 63 vueltas Bien Continuamos con algo más O ya Bueno Ya terminamos Con la información Del día de hoy Y concluimos De esta manera Ah no Tenemos una información De último momento Sí De último momento Copetti llega Entre hoy y mañana A Rosario Para firmar Por cuatro temporadas Su pase a Rosario Central Bueno por fin Un 9 De clase De calidad Para la ciudad Ya era hora De eso Sí Bueno ahora sí Si ya no tenemos Nada más Para el día de hoy Concluimos este programa Número 18 De charla técnica Por Radio Wox 88.3 Nos encontramos El próximo miércoles También de 18 y 19 Con lo que será El programa Número 20 ya 20 programas De charla técnica Al aire Así que bueno Ya 20 programas Una locura Muchísimas gracias A todos por estar En este programa En los anteriores Y en los que vendrán Y nos estaremos Encontrando El miércoles que viene Chau Viva en sus tierras Quiere tu sabia Cuando te tenga Más que tus soles Quiere tu espanto Dale tus penas Para su canto Giros violentos Aún no se sienten Quizá te azoten Cuando te encuentren Sobre su vientre Estás parado Te toco el tiempo Que te ha tocado Chau 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 Chau